El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que preside el Comandante Daniel, a través de la Alcaldía de Managua, está desarrollando una segunda etapa en la rehabilitación del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores de la capital, el cual fuera construido en los años 80 por la Revolución Popular Sandinista y luego puesto en abandono por los gobiernos neoliberales. Desde el año 2011 se han venido desarrollando obras de mejoramiento de las condiciones del parque, en aras de restituir el derecho al deporte y a la recreación sana de las familias nicaragüenses, de la juventud y la niñez. Me siento satisfecho porque los demás gobiernos, 17 años de gobierno neoliberal, destruyeron el parque y nunca solo había ladrones, había mucha prostitución aquí y ahora hay una sana diversión para el pueblo. Va a haber una cultura que se ha dormido durante los años que han pasado muy, que los gobiernos anteriores han dejado envejecer y el pueblo no ha creado la cultura, que hoy en día ya se va a reactivar. Nosotros lo sentimos bien porque estamos viendo lo que el gobierno está haciendo por los niños, que están viendo que otros gobiernos que estuvieron en aquella época no vieron por los niños. Ese parque estaba de viaje abandonado porque por lo menos ese parque ahorita los niños se sienten bien porque ellos pueden ir a jugar, a divertirse por ese parque y está haciendo cosas buenas. Estamos feliz pues con el que esté en el parque nuevo y damos gracias a Dios pues que el gobierno es el único que lo ha dado de todo eso, estamos gracias a Dios, es el único que lo miramos con los pobres. El parque Luis Alfonso Velázquez Flores, que había sido uno de los parques más emblemáticos de Managua, un hermoso proyecto que construyó la revolución para deleite de los mimados de la capital, que para los años del neoliberalismo terminó en ruinas y abandono, y se ha trabajado por el rescate de este proyecto. Se ha ejecutado una primera etapa del proyecto, la cual consistió en la construcción del muro perimetral de las 14 manzanas que componen el parque, así como el resentamiento de las familias que por años habitaron en los escombros. Por lo menos nosotros pues estábamos en unas champas y ahora estamos en unas casas, y eso le agradecemos a Daniel Ortega, al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo. Yo para mí es una obra buena porque los niños llegan a divertirse allí, nosotros cruzamos por ahí y los miramos jugando a ellos, y entonces para mí está bueno una gran cosa lo que está haciendo. Bueno, yo entiendo que va a ser una obra de principio y de progreso, y el segundo pues que para la niñez, entre mayor amplitud tenga la niñez, el mayor ventaja y provecho van a sacarle los padres de familia con sus hijos. Contame, ¿qué te parece el parque y por qué te gusta venir aquí? Porque es tan bonito que hasta que vengo a jugar con mi amigo, a jugar fútbol. ¿Y qué jugás? Fútbol. En esta segunda etapa, también se están construyendo tres canchas de fútbol sala con grama sintética, un edificio que albergará camerino, baños, vestidores, oficinas y un cafetín, para poder integrar y darle funcionalidad, la cual necesita el complejo deportivo. Posteriormente, se iniciará con la tercera etapa, que incluirá mucha área de senderos, un parque de juegos extremos, un estadio de béisbol infantil con grama sintética, área de comidería, cafetines, ciclismo, un anfiteatro y un bosque. De esta manera, el gobierno sandinista continúa restituyendo el derecho a la recreación sana para la niñez nicaragüense. Carlos Paniagua, Noticiero 6